De forma organizada, allá en la Arena Nacional, en el Distrito Federal, el programa que fue construccionado por el señor Salvador Lutero. Estamos llegando a 76 años de lucha libre en México, y como yo digo, fue un deporte que llegó para quedarse. En la lucha estrella de aquí en 1933, Bobby Thompson cayó derrotado ante el mexicano, el Jackie, un indio sonorense de muy buena calidad luchística contra él. Y precisamente la empresa mexicana de lucha libre construccionando este cartel, pues el viernes, sábado, Místico, agregó una cabellera más a Supermarés, y en este caso fue la del Negro Casas. O sea que Casas anda con las pelonas al aire. Pues esperemos que no venga greñudo para acá. Sería fantástico. Adiós, carritos. Le vamos a preguntar qué champú usa. Adiós. Gracias. Un saludo para Samuel Ventura, que está por ahí contigo. Te está escuchando. Ok, gracias, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos otra vez a la pausa y regresamos ya con el Sammy Ventura. Volvemos. Muy bien, pues ya estamos de regreso, Samuel. Ahora sí. Bueno, una función de lucha libre, de lucha libre de boxeo. Bueno, pues se atonta por ahí, pues también hasta la lucha de ese, bueno, porque de vez de repente se agarra que por ahí que están luchando. Sí, ¿no? El boxeador a veces de repente pierde la cabeza y empieza a luchar, ¿no? En lugar de boxear. Bienvenido. Bueno, es un gusto de veras, este, tenerte otra vez aquí en los micrófonos. Y creo que, pues, personas como tú han logrado mantener esa esencia del boxeo tabasqueo. Sí, gracias, Nayib, por este espacio que nos dan en esta radio, este, y pues en verdad vengo, pues, con todo gusto, ¿no? Que nos invitaron y, pues, era para mí un gusto estar aquí y, pues, comentarte de que, pues, comentarte de la función que viene, que es un compromiso grande. Vamos adelante. Un compromiso que te da la oportunidad de regresar. Así es, y, pues, de ganar otra vez y sobre todo en mi tierra, ¿no? De pelear aquí en Tabasco porque hace quizás como cuatro años que no peleo aquí en mi tierra. Y, pues, ¿qué más? Estoy alegre, me siento muy bien, estoy poniéndole todo lo que sé. Hasta ayuda regresa. Así es, también va a estar mi hermano en la semifinal. Entonces va a ser un cartel muy completo, un cartel muy atractivo, donde viene un colombiano a enfrentarme y, pues, vamos a ganar primeramente Dios. Gracias. Oye, Samuel, ahorita hablamos de lo que es el aniversario. Además, te voy a hacer una pregunta de hace muchos años. Siendo alguna que me puedo jactar de decir que soy de los que te conocen desde tus inicios de boxeador, cuando tú aspirabas a querer ser este boxeador profesional. Así es. Y que, afortunadamente, lo lograste, ¿no? Pero llegó un momento en que Samuel, ya mi ventura, era el hombre que no se le podía pagar nadie enfrente y menos peleando aquí en Tabasco porque era un knockout prácticamente seguro. Pero el tiempo mete las facturas y hay que irlas pagando poco a poco. Sí, claro que sí. Y muchas veces cuando uno se descuida es cuando esas facturas son más difíciles de pagar. No, no, definitivamente. Y el boxeo es uno de los deportes muy celosos, Medellín, y de mucha disciplina. Sí, definitivamente. O sea, créeme que yo pues todo el tiempo me he mantenido activo, le he echado ganas, he tratado de dar lo mejor de mí, y pues por parte, pues he ido a pelear aparte a diferentes partes del mundo, con diferentes rivales de categoría. Y pues no se me ha dado un buen triunfo, pero bueno, le he echado ganas, no ha quedado por mí, y no ha quedado por mi esfuerzo, porque yo le he puesto todo lo que está de mi parte. Sí, porque si fueras un peleador que va y pierde de manera desastrosa, pues no lo vuelven a llevar. Y eso es lo importante, ¿no? Claro que sí. O sea, no, este de repente nos va a dar el susto y le va a ganar al cuate este que le pongamos enfrente, sea un japonés, sea un jamaiquino, sea un el que sea, ¿no? Sí, sí, pues definitivamente. A Japón me llevaron cinco veces, y este, he peleado en China, he peleado en parte de Estados Unidos cuatro o cinco veces también, porque pues me han visto que, que pues soy un guerrero, ¿no? Que llegamos a tener un buen espectáculo, sobre todo de box, y pues a los promotores no les ha quedado mal. Del señor Don Quín quedó de que me iba a echar la mano para unas peleas más, pero bueno, no se ha hecho, y pues ni modo, aquí estamos. El tiempo dará la razón, y esta aparición también, al amor, les recuerda que por acá te tienen, ¿no? Sí, no, pues definitivamente, ojalá y sí, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, ¿no? Sobre todo, pues ganar. Ganar, esa es la meta ahorita, y pues no quedar mal a... Pero nomás encárgate con lo que los amigos del esto aquí la incluyan en la sección nacional para que se acuerden de ti allá en la capital de la república. Ah, no, claro. Que ahí salga, que ahí aparezca en la sección nacional. Sí, no, no, definitivamente sí, y pues yo creo que tenemos el apoyo de este diario que se ha fijado en nosotros, y le agradezco de antemano al director y a cada una de las personalidades que nos están apoyando, porque no ha sido fácil, y no es fácil montar una función. Muy bien. Entonces, pues qué bueno. Irineo, Irineo se tiene hasta aquí con nosotros, y bueno, para platicar, cumplen cinco años, ¿no? De estar en la brega, como muchos de los medios, ¿no? Sí, son cinco años de estar llegando a cada uno de los hogares, llevando información de primera mano. El esto, tú lo sabes, la Casa de los Deportistas, si se conoce, todos llegan, tienen su espacio ahí. Sí, y bueno, una buena manera de celebrarlo, ¿no? Sí, una muy buena manera. De otra manera lo pueden hacer, un diario de deportes, ¿no? Sí, y además es un gran cartel, hemos organizado, se puede decir, unas buenas peleas, el Sami contra el colombiano, el Sugar contra un rival que lo daremos con hacer el miércoles, pero porque falta nomás una cuestión de firma. Sí, nomás hay una pelea confirmada, o dos, la del Sami y la de otros dos tabasqueños. Sí, la del Salsero contra el Condorito Enoch. Ajá, bueno. Entonces, ¿otros eventos que vayan a hacer? Mira, el otro evento que estamos organizando, pero son de, son en cuestión de ligas aquí en Tabasco. O sea, que nomás hacer un torneo. Un torneo. Un torneo, ajá. Un torneo, exacto. Aquí nuestra fiesta grande va a ser la función de boxe el día 9 de octubre en el Palacio de los Deportes. Lógicamente que habrá entrada gratuita. Sí, es una entrada gratuita realmente porque queremos festejar con los lectores. Pero va a ser con boletos para llevar un control, ¿no? Sí, sí. Todo va a ser organizado de una manera que la gente tenga la seguridad dentro del inmueble. Por lo tanto, se va a tener repartidos unos boletos. Una dinámica que la daremos conocer mañana, pasado mañana en nuestro periódico y en la rueda de prensa que vamos a dar, a invitar a todos los demás compañeros. Los boletos van a ser numerados para que también exista esa responsabilidad con nosotros, con nuestros lectores y el público que llegue. Sí, porque se acostumbra que la parte de abajo de Reyes, ahí, es numerada, ¿no? Exacto. Vamos a tener una zona baby, donde van a estar algunos invitados especiales. Va a haber luces y sonidos, un espectáculo que cualquier función de televisión, cualquier función de televisión, exacto, así, un espectáculo bien montado realmente. Muy bien. Ricardo, ¿algo más que tú quieres agregar acerca de esto? Sí, por ahí, pues, la oportunidad a los boxeadores tabasqueños, más que todo, ¿no? En este caso, el regreso del Sammy, del Sugar, por ahí dos debuts, bueno, tres debuts, el caso del Condorito que pelea contra Javier El Salcero, los dos van a estar debutando. Por ahí también, este, José Manuel Ruiz, el metralleta, también va a estar debutando y viene una de las promesas, pues, tabasqueñas más fuertes del boxeo, un elemento joven que ya, que fue una Olimpíada Nacional en el 2005. Ya lleva cuatro años como profesional, es Mario Maravilla Sánchez de Huimanguillo, nada más que él ha estado, pues, prácticamente erradicando en Ciudad del Carmen, ya que, pues, ahí les están dando la oportunidad de pelear, como a Mario han sido varios boxeadores también, algunos la han aprovechado, otros no. Este, uno de los que la ha aprovechado, el caso de Juan, el Huevito Sánchez, que lo íbamos a tener por acá de Estelar, desafortunadamente, pues, bueno, afortunadamente para él y desafortunadamente para nosotros no lo podremos ver, ¿no? Ya que se le, pues, vino una oportunidad de oro, va a pelear por un título el próximo 16 de Octubre, entonces, pues, no lo podremos tener aquí el 9, pero, pues, tenemos... Pero, pues, tenemos, pues, una buena función, comentabas hace rato que, pues, una buena oportunidad para que se vean los peleadores tabasqueños a nivel nacional, por ahí la promotora de Ciudad del Carmen, Promociones Calderón, que es uno de nuestros patrocinadores, nos va a apoyar para que los resultados sean subidos a la página de Vox Rec, de esta página que, pues, donde todas las promotoras se basan a nivel internacional para buscar a los peleadores, a ver qué récord traen los peleadores, entonces, la pelea va a poder ser subida. La función anterior que se hizo fue la que hizo precisamente como promotor Sammy, donde peleó el Sugar Ventura hace cuatro meses, me parece que fue. El Sugar ganó por knockout, pero esa pelea, pues, no le aparece en el récord al Sugar Ventura por esta misma situación que no pudo ser subida a Vox Rec. Ahora, pues, ya buscaremos que, o ya nos prometieron que esto se va a hacer, entonces, pues, ya le estamos dando, pues, a los boxeadores tabasqueños una pauta para que los vean a nivel nacional. Pues, muy bien, les felicito por esos cinco años, ahí salúenme al director de lo que es el grupo de los dos medios, que sin duda alguna, bueno, pues, están en lo mismo que todos los estamos, ¿no? En la fría diaria de tratar de informar a la gente lo mejor posible. Gracias, Dineo, Jorge. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos, doctor. Muy bien, y, pues, el Sammy, que le deseamos toda la suerte del mundo, Ricardo, ahí estaremos presentes y estaremos viendo a ver qué, de qué manera transcurre este evento deportivo de aniversario del diario Esto, Giraldo de Tabasco. Vamos a una pausa, regresamos. Muy bien, pues, ya estamos de regreso. Vaya que hemos tenido chamba el día de hoy. Hay días que quisiéramos tener la mitad de esto para irlo guardando así, para la semana, y a veces... No, 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 hasta allá llegó Juanjo, además, que viene contento, yo creo. Este...